La Raza 95.7 FM presenta Mi Ciudad Minépolis, un programa lleno de información, de apoyos y proyectos, de beneficios para los residentes de la ciudad de Minépolis. Mi Ciudad Minépolis, con Mariano Espinoza. Iniciamos. Y entramos de lleno a Mi Ciudad Minépolis, con Mariano Espinoza, que se trajo el calorcito aquí a los estudios de La Raza 95.7. Muy buenas tardes, Mariano. Hola, 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 hola. Corre aquí, como siempre, trayendo el calor aquí, porque a veces, a veces está con una congeladora, pero ahora sí nos está, nos está este clima regalando un poquito de, un poquito de calorcito, porque, fíjate, hoy es primero de agosto. Primero de agosto, ya, Mariano. Hoy es primero de agosto, es el séptimo, séptimo mes del año, séptimo, ya no sé, pero el punto es que ya vamos, el octavo mes del año. El octavo. Y ya empieza la recta final, ¿no? Porque ya pasamos la, fíjate que es lo que había comentado el otro día, ya entrando en agosto, ya prácticamente el año ya se va. Sí. Se llega, vamos a decirlo para nosotros los mexicanos, 16 de septiembre, llegan los festejos de Acción de Gracias, primero de diciembre. Acá en Minnesota tenemos también la Feria del Estado. La Feria del Estado, exacto. Y ya también es una tradición para todas las personas que, que van a la feria cada año. Ah, me estabas platicando, ¿no? Que va a haber un juego de estrellas y que no sé qué, que las águiles, los aguiluchos ya todos. Los aguiluchos. Oh, no, 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 son los de la América, ¿no? Las poderosísimas, Mariano, las poderosísimas. Aunque te cueste más, Mariano, por favor. Gavilanes o palomas. Gavilanes o palomas. Yo no sé. Bueno, pero a los que les gusta ese deporte, que ni siquiera lo quiero mencionar, porque no sé, yo, no sé qué va a pasar con esta selección de México. Ojalá que les vaya bien y ojalá que sigan creyendo en, en las aguiluchas. Oh, ¿qué le estás hablando de la selección? Del DF, del DF. ¿Qué te hacen las águilas? Las águilas del DF. ¿Qué te hacen las poderosísimas águilas de la América, Mariano? No, pues ya ni siquiera pudieron ganar ese partido ahí en Los Ángeles. Ni siquiera. Con el Real Madrid. Ni siquiera. Le jugaron empate. ¿Y ganaron? Dos por dos. Eso es ganar. Oye, le jugó al tú por tú, Mariano. Empatar es ganar, señores. No, espérame, Tamaguchi. Déjame pelear con Mariano. Te vas a desplumar ahorita. Pero ahorita nos desplumamos. No, no, no. Pero no, bueno, ya los que quieren seguir. Ojalá que nos vaya mejor en la Copa del Mundo. Ojalá. Y bueno, pues que vayan a disfrutar. No, porque fíjate que yo ni siquiera conozco este estadio. Lo veo cuando voy manejando, pero no tengo la oportunidad ni siquiera de... No he tenido tampoco, fíjate, la oportunidad de entrar. Sí, estaba viendo, ¿no? A través de la pantalla, mira, espectacular, muy bonito. Sí, cuando eran las eliminatorias, ves que jugó Honduras acá en un frío intenso. Sí, y un juego récord que se puso para la historia también. Y algunos jugadores de Honduras creo que estaban protestando porque les... No, ya no salieron. Dos de ellos ya no quisieron salir a jugar. Y al final ganaron aquí. Ganó la ventaja. La estrategia. La estrategia, sí. De traerlos a jugar acá. Sí, y ahora, quién sabe. Yo, yo como siempre, lo veré de lejitos. Ni lo veo, ni lo veo. Ni lo veo. Pero, bueno, qué bueno a todos los que van a disfrutar de estos eventos. Agosto llegan las vacaciones. Los niños están de vacaciones. Y pues ya pronto vamos a entrar, a regresar a la escuela, como todos los años. Y el programa del día de hoy vamos a estar dedicándolo para hablar sobre el regreso a la escuela y la vacunación COVID. Vamos a tener con nosotros a nuestro invitado especial, que es alguien que todos conocen, Justo García. Cuando vayamos a el comercial de las 3.20 le vamos a hablar para enlazarnos con él y hablar sobre este tema tan importante, sobre todo porque después de más de dos años de pandemia, vamos a regresar a la escuela. Los niños van a regresar a clases. Los que están en la universidad regresan a las universidades y tenemos que tomar ciertas medidas y precauciones COVID, porque aunque usted no lo crea, como el programa que existe, aunque usted no lo crea, todavía tenemos aquí con nosotros, entre nosotros y sigue circulando el COVID. Y como tú lo mencionabas, está la, ¿cómo se llama la...? Monkey Pucks. El monkey, ¿cómo le dicen en español? La viruela del chango. La viruela del chango. Oye, ¿y si la viruela del chango vino a matar a las águilas? No, puede ser una estrategia, ¿no? Una estrategia. Sí, es así como que me gustó más, ¿no? Esto ya te gustó mucho. Sí, pero ahorita le preguntas tú a Justo, ¿no? A Justo. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando con...? No sé si es un virus, pero él va a estar hablando, como siempre, sobre estos temas importantes como el COVID para que sigamos todas las precauciones, los protocolos antes de regresar a la escuela. También quiero compartir con todas las personas que nos están escuchando que, como lo habíamos dicho en los programas anteriores, hay el cierre de rampas del freeway, la carretera, autopista, como le quiera usted llamar, en el centro, en Minneapolis, la 94 está cerrada. Y vamos a estar así por un tiempo, así que le pedimos a todas las personas que vayan a visitar al centro y que tengan planeado de usar el 94, el freeway 94, la autopista 94, la carretera 94, que si van al centro, por favor, y para que no tengan ustedes atrasos, también, como lo habíamos dicho aquí en el programa anterior, tenemos una línea de crisis mentales, crisis de apoyo para todas las personas que estén pasando o que estén en este momento necesitando una ayudadita, una manita, que tengan una crisis de salud mental, pueden llamar al 988. 988 es una línea que está diseñada para todas las personas que necesitan una ayuda. Para personas que están teniendo una crisis mental, no es nada malo, solamente es una ayuda que podemos tener a través del 988, el estado de Minnesota es parte de un programa a nivel nacional, nos escogieron, y así que tenemos a este nuevo número, 988 es un número que funciona a las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año. Usted solamente tiene que marcar 988, así como tenemos el 911, que son emergencias en caso de que la vida de una persona esté en peligro, podemos llamar 911. O en Minneapolis tenemos el 311, que es para todo tipo de información relacionado a la ciudad de Minneapolis. Ahora tenemos el 988, que es para crisis mentales. Y por último, hablando de más información, todo el mundo ha escuchado, conoce, ha visitado la esquina de la intersección de la calle 38 de la avenida Chicago. Como usted sabe, ese fue el lugar donde sucedió el trágico evento donde murió George Floyd. Durante ya dos años ha estado cerrada esa intersección y se está planeando reabrirla, pero se necesita que las personas aporten sus ideas, sus comentarios, sus sugerencias para que esta intersección tan importante se vuelva a abrir. En este momento, en verdad, está cerrada porque hay una rotonda que se ha hecho ahí de una manera temporal porque las personas han dedicado esta área en memoria de George Floyd. Entonces, por ejemplo, los autobuses grandes no pueden dar la vuelta ahí y esta avenida Chicago es un área donde va a haber una línea rápida de autobuses que van a ir desde el Mall de América hasta Brooklyn. Es la famosa línea 5. Entonces, debido a la gran demanda de esta línea, se está planeando meter una línea rápida. Es decir, que no va a ser paradas tan seguidas, sino va a ser una manera de transportarse y llegar de un destino a otro de una manera rápida. Pero los autobuses se tienen que desviar hasta el momento porque no hay parada en ese lugar. Así que se va a hacer una serie de pláticas, una serie de eventos para que las personas que están interesadas en aportar sus ideas, sus opiniones o sugerencias para saber cuál es el futuro. ¿Cuál es el futuro que usted quiere sobre la avenida Chicago y la calle 38? Usted puede participar. Si necesita más información, puede llamar al 911 para pedir toda la información. Así que esa es la información que tenemos el día de hoy. Hoy vamos en unos momentos más a enlazarnos para estar en contacto con Justo García, que él es representante del Departamento de Salud de Minneapolis, que vamos a estar hablando sobre el COVID y el regreso de los niños a la escuela. Y estamos de regreso, estamos de regreso a través de la raza 95.7 con mi ciudad, Minneapolis, Mariano. Gracias, Corre, gracias a todas las personas que nos están escuchando en este martes caluroso. Estamos, como se lo prometimos, con Justo García, representante de la ciudad de Minneapolis. Justo, ¿cómo estás? Hombre, pues Mariano, excelentemente bien, hombre, aprovechando un día caluroso, delicioso aquí. Algunos se quejan porque es muy caliente, pero no, yo ahorita me estoy rostizando como pavo, hermano. Como pavo, como águila, como águila que eres. No, no, como pavo. Oiga, y a todas estas tengo que hacerle una corrección a ustedes dos, yo creo que ustedes están viviendo en el pasado. Hoy es agosto 2, señoras y señores. Agosto 2. A ver, déjame ver. Ves, Mariano, ves, Mariano. Sí, no, yo le decía, corre, es 2, y él me hacía seña, 1, 1, 1. Ahora yo. Bueno, entre el 1 y el 2 de agosto aquí estamos contigo viviendo y como estábamos platicando en el comercial, se regresa el reloj, empieza como a caminar y empezamos a psicológicamente, ¿no? Decimos, ya pasó medio año, ya estamos entrando a la segunda parte y pues ya aquí los niños van a entrar a la escuela, las ferias, los festivales, etcétera, etcétera. Pero no sé, no sé, el tiempo está pasando muy rápido, más de dos años con el COVID y tenía un poquito, un poquito que no hablábamos, no dedicábamos un programa al COVID. Así que queremos que nos actualices, ¿no? Qué está pasando con el COVID, especialmente ahora que vamos a regresar a clases y ahora que a muchos tal vez ya se les olvidó y a otros ya no pensamos ni en el COVID, pero tenemos que recordarle a las personas que todavía, todavía no hemos superado esta, esta, no sé si podemos decir pandemia o ya acabó, pero todavía el COVID está con nosotros justo. Pues Mariano, tienes toda la razón, la verdad, pues el COVID todavía está prevalente, tenemos muchos casos, yo creo que cada uno de ustedes y las personas que nos escuchan, ellos mismos o personas que ellos conocen todavía están sufriendo o han tenido contratiempos con el COVID. Sí, realmente hay una variante también ahora que corre bastante infecciosa y pues Mariano, realmente lo que hemos dicho es desde que tuvimos la oportunidad de hablar sobre las vacunas, es que lo mejor que podemos hacer para protegernos nosotros y protegerlos nuestros es vacunarnos y resulta que ahora Mariano, pues realmente tenemos la oportunidad de vacunar a cualquier persona de seis meses o mayor contra el COVID. A cualquier persona, cualquier bebé de seis meses o mayor hasta adultos contra el COVID. También me gustaría informarles que para los niños mayores de cinco años que ya completaron su esquema de vacunas después de los seis meses, ellos tienen la oportunidad también de colocarse un booster y que para las personas mayores de 50 años, yo no quiero mirar ni al corre ni a Mariano, pero estas personas ya tienen la oportunidad también de colocarse el segundo booster y estas personas se les recomienda, de verdad, 50 años o mayores de que se coloquen su segundo booster, Mariano. Ah, oye, justo y hablando de booster, entonces ya llevas la tercera. Ah, Mariano, ya yo qué, sí, pues, no, todavía no le falta, no, todavía es la cuarta, Mariano, el segundo booster es la cuarta. Oye, pero hablando en serio, decíamos, platicábamos, educamos a las personas que la vacuna del COVID, cuando la recibimos tiene, digamos, voy a comparar el ejemplo con una batería, cuando una pila está nueva, una batería está nueva, tiene el 100%, a medida que va pasando el tiempo se va disminuyendo, pero me sorprende que no ha seguido esta campaña para pedirle a la gente que se pongan el booster, pero además los que ya nos pusimos el booster o el refuerzo ya tiene más de medio año, entonces nos podemos volver a poner uno más o qué pasa, ¿no? Pues, Mariano, ahorita, precisamente la semana pasada, se debatió la posibilidad de, hay una nueva vacuna, la verdad, integrada, y estaba en debate la posibilidad de que la gente esperara hasta que esa vacuna estuviera disponible para las personas que no se habían colocado su segundo booster, sin embargo, la recomendación existe que para las personas de 50 años mayores se coloquen ese segundo booster, Mariano. Y lo que tú dices, lo de la pila, es exactamente así. Desafortunadamente, pues, estas vacunas no son, pues, de tiempo hasta ahora, no se han desarrollado vacunas que permitan, digamos, una longevidad mayor, pero, pues, realmente es la herramienta que tenemos ahora para protegernos y es lo que le sugerimos a la gente que haga, Mariano. Y hablando del regreso a clase de los niños, entonces, como tú le decías, la diferencia ahora es que todos los niños pueden vacunarse a partir de los seis meses de edad y ellos también pueden recibir un refuerzo, un booster, ¿verdad? El refuerzo lo pueden recibir en estos momentos los niños que ya completaron su esquema de vacunación, quiere decir las dos vacunas en el caso de Moderna y Pfizer, o la vacuna en el caso de Moderna y Pfizer, perdón, que ya completaron sus dos vacunas y que pasaron el tiempo suficiente y ellos pueden recibir su booster. Pero son los niños mayores de cinco años, de cinco o mayores de cinco años. Hasta ahora, el mes ha pasado, recién pasó la autorización para los niños o los bebés de seis meses en adelante. Entonces, pues ellos todavía muy probablemente están tratando de lograr ese esquema de vacunación de la primera y la segunda vacuna. Una pregunta que se hace en muchas personas y, por supuesto, no puede faltar porque hemos tenido incluso esta gran discusión en la comunidad latina y yo creo que en otras comunidades es que tan seguro es vacunar a los niños. Pues realmente es muy seguro y de allí que, si ustedes se dan cuenta, hasta ahora, digamos, después de tener dos años ya de autorización de vacunas para adultos, estamos vacunando bebés y niños. Y es porque realmente esto requiere un estudio muy riguroso, esto realmente, pues ellos lo hacen con la dedicación y realmente de una forma responsable para ver que, pues, no vayan a ver ningún tipo de efectos en los niños. Y les tomó algo de tiempo, pero pues ya lo lograron hacer. Y realmente es bien importante que vacunemos nuestros bebés y nuestros niños, porque sí, es cierto de que realmente ellos son un poco más resistentes al COVID, pero hay situaciones en las cuales ellos también pueden enfermarse de una forma bastante severa que inclusive a algunos niños les ha causado la muerte. Aparte de eso, también hay muchos reportes de niños que después de haber estado contagiados con el COVID, hubieron muchos otros problemas médicos que tuvieron que realmente empeoraron y otros que aparecieron. Entonces, realmente, el consejo que existe es realmente vacuna a tu niño, porque, pues, si te das cuenta, es como una lotería y es realmente una lotería que uno como padre no se quisiera, o nosotros como padres o madres no quisiéramos jugar con nuestros bebés y nuestros niños. De allí la importancia de vacunarlos. Lo otro es que ya hablamos, vamos otra vez regreso al colegio. Entonces, Mariano, van a estar mucho más expuestos y, bueno, teniendo la posibilidad y la oportunidad de vacunarlos, pues, es algo que, pues, nos va a proteger y nos va a dar a nosotros como padre un poquito esa tranquilidad, ¿no?, de que por lo menos, pues, nuestros niños en caso de contraer el COVID, pues, van a estar más protegidos de las causas severas de esta enfermedad. Oye, justo, y quería preguntarte si en este momento en el cual los papás están pensando en llevar a su niño a vacunar contra el COVID, y como cada año viene antes de la escuela, los papás están actualizando con las vacunas, o están, si son más pequeños, tal vez apenas van a vacunar a los niños. Entonces, quería preguntarte si esta sería una buena oportunidad para que los papás pudieran ponerle las otras vacunas adicionales. Entonces, puedes platicar un poquito más sobre qué vacunas, y no quiero decir si es un requerimiento, porque creo que en los Estados Unidos no es mandatorio, ¿verdad?, que se pongan las vacunas, pero, pues, es una, se les recomienda bastante a las personas, especialmente cuando van a entrar a la escuela, sé que cada año en las escuelas les están preguntando si ya te pusiste las vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece como que, parece que es una buena oportunidad, ¿no?, para actualizar a todos los niños y niñas con sus vacunas antes de que entren a la escuela. Claro, Mariano, excelente, mira, y realmente programas como el Challenting Checa son programas muy buenos que le ayudan a los padres a mantenerse al día con estas vacunas. Sabemos que niños, Mariano, desde el nacimiento, cuatro años, por ejemplo, necesitan su vacuna contra la hepatitis A, B, dipteria, pétanos, pertussis, polio, paperas, hemófilus, neumococcal, varicela, rotavirus, y los niños que son, tienen entre cinco y seis años, estamos hablando de los de kindergarten, por ejemplo, la hepatitis B, dipteria, tétanos y pertussis. Es importante, Mariano, que los niños estén, digamos, protegidos y vacunados contra estas enfermedades, ya que realmente en el pasado nuestros niños podrían morir de muchas de estas enfermedades, Mariano. Y ahora, pues, bendito sea Dios, tenemos la oportunidad de que estas vacunas existen y están al alcance de nosotros y realmente sin ningún costo. Como les digo, hay programas, les dije, del Challenting Checa, que son programas que realmente nos permiten estar al, digamos, al punto, digamos, con estas vacunas y mantener nuestros niños actualizados con las vacunas y las series de vacunas que necesitan. Entonces, claro, aprovechar de que vas a colocar, pues, ya igual te vas a vacunar también contra el COVID y vas a vacunar a tu niño contra el COVID, pero que también acordarnos de las otras esquemas de vacunas que necesitan los niños y de las que le piden a los niños también para poder ingresar a la escuela. ¿Qué sabes justo sobre esta, esta, no lo sé y, pues, pido disculpas de antemano porque no sé el nombre correcto, la famosa ahora viruela del mono? ¿Puedes, si tienes la información, hablar un poquito más sobre esto? Sí, claro, puedo, pues, realmente a esto le tenemos que dedicar un programa, Mariano, y realmente sí nos gustaría porque la viruela del mono, o el monkeypox, que se llama MPX, se le conoce como la sigla, es una enfermedad viral, también es causada por un virus y que realmente puede ser transmitida por contacto, realmente, es una enfermedad, no podemos decir que es una enfermedad como en algunos medios se ha creído que es por contacto sexual, sino es por contacto esta enfermedad. Y esta enfermedad, pues, en estos momentos, aquí en Estados Unidos, estamos sufriendo algunos brotes epidémicos en ciudades como Nueva York, Chicago y muchas otras ciudades tienen también ya números de casos un poco alarmantes. Esta enfermedad, básicamente, puede tener síntomas que son con, pueden empezar con fiebre, pueden empezar con escalofríos, fatiga, dolor de cabeza, pero hay una característica que es que empieza a desarrollarse después de cierto tiempo, pueden desarrollarse como unas ampollas, y estas ampollas se llenan de pus, y realmente aparecen en varias partes del cuerpo, la cara, debajo de los labios, el pecho, y según algunos reportes, realmente, de personas que han padecido esta enfermedad, es bastante, pues, dolorosa. Entonces, realmente, estamos invitando, si ustedes podemos, de pronto, compartirles la página de la CDC, se habla de las medidas que se toman, entre ellas, pues, el aislamiento, en este caso, esta enfermedad, que es hasta de un mes, o el tiempo que duren, digamos, las agallas, podemos decir, expuestas, porque es la forma como más fácil se puede transmitir de un individuo a otro. Entonces, igual, a esto le vamos a dedicar un programa, Mariano, y desde ahora les hago la invitación a ustedes, que siempre realmente nos han ayudado y ha existido un vehículo importante para que nosotros le informemos a la comunidad sobre este tipo de situaciones que se están presentando, o que se presentan en nuestro medio. Y, pues, de esta forma nosotros podemos llegar, y estamos aquí para que ustedes, si tienen preguntas, también, pues, nos hagan preguntas y nosotros poder responderles, Mariano. Hay una vacuna contra la viruela, pero esta vacuna que le ponen a los niños, o la rubiola, el Pax, y eso, pero no es lo mismo, ¿verdad? No es la misma vacuna que se necesita contra la viruela. No, es la viruela del mono, como usted, o esta, el monkeypox, esta es un primo de la, realmente es un primo del sarampión, realmente, o sea, es el mismo género. Y el sarampión sí hay vacuna, ¿verdad? Sí, no, y para este también hay vacuna. Lo que pasa es que, en estos momentos, la vacuna que hay para el monkeypox, Mariano, es una vacuna que realmente no está realmente disponible, o tenemos muy pocas cantidades, y se está, más que todo, autorizando la vacuna y se está aplicando en poblaciones que consideramos de alto riesgo, en poblaciones donde ha habido mayor número de contagios. Entonces, ahora, básicamente, es en las vacunas que hay disponibles, es en las poblaciones que realmente, donde se ha determinado el mayor riesgo, o los grupos donde se ha determinado el mayor riesgo. Sin embargo, pues, está el esfuerzo para que todos los que tengamos la posibilidad en un futuro tengamos acceso también a esta vacuna. Justo, ¿cuáles serían estos grupos? ¿Quiénes son las personas que están en alto riesgo? En estos momentos se considera que las personas, y esto es algo que tengo que decirlo con mucho cuidado, recuerden, la viruela del mono se transmite por contacto, no es una enfermedad exclusiva de transmisión sexual, y si ustedes escuchan por los medios, recuerden que es una enfermedad que se transmite por contacto, si una persona que tiene agallas o granos expuestos llega en contacto con una persona, tenemos la posibilidad de contraer esta enfermedad, pero en estos momentos los grupos donde más se ha, digamos, diagnosticado este virus es en las personas, hombres, homosexuales, y son las que se les está dando la mayor prioridad en estos momentos para que tengan la vacuna, precisamente es porque es la población que está más en riesgo, pero recuerden, cualquier persona puede contraer esta enfermedad, porque recuerden que se transmite por contacto, entonces no es una enfermedad, como le podríamos decir, exclusiva de transmisión sexual, no lo es, pero debemos estar, pues, y como les digo, es importante que ustedes continúen todo lo que han venido ahora, digamos, para prevenir contagiarse con el COVID, entre ellos han sido, digamos, ustedes han estado desinfectando superficies y han estado realmente lavándose las manos frecuentemente, todos estos cuidados también nos están ayudando, y lo mismo, estamos también, como les digo, como hacemos por el COVID, es algo que también de pronto ha ayudado, es esto, es que muchas personas todavía mantienen de pronto el distanciamiento un poco entre otros individuos, pero esta enfermedad, como les digo, se transmite directamente por contacto, de una persona que tiene la enfermedad a otra que no. Le recomendamos entonces a todas las personas que nos escuchan, que pongamos a funcionar todo lo que hemos aprendido en estos dos últimos años, que tomemos las mismas medidas, ¿no? Hay que tratar a esta, me dijiste, a este virus del mono con la misma seriedad, ¿no? Porque todavía no sabemos si va a expanderse, pero lo que ya sabemos es que debemos de protegernos, que tenemos que lavarnos las manos, tenemos que tomar distancia. Claro, la verdad es que se está expandiendo, y por eso de allí que tenemos que tener los cuidados. Y bien, o sea, como decimos, es muy importante que si usted de pronto tiene alguno de estos síntomas, por favor consulte con su personal médico lo más pronto posible, si usted, como le digo, tiene estas agallas o estos granos, estos botes, o le dio, digamos, fiebre, le dio, digamos, la hinchazón en los nódulos linfáticos, dolor de cabeza, fatiga. Muchos de estos síntomas realmente son síntomas que también encontramos con el COVID, sin embargo, si empiezan lo de las lesiones, a veces las lesiones aparecen sin que aparezcan, sin que estos otros síntomas aparezcan, sin tener fiebre ni escalofrío, a veces también las lesiones aparecen. Entonces es importante que en el caso de que haya lesiones, pues consultar a su personal médico, y lo más importante, digamos, evitar contacto con otras personas mientras usted tenga expuestas, digamos, este tipo de agallas expuestas, si ustedes van a la página del Departamento de Salud, ustedes van a ver, inclusive hay algunas gráficas donde más o menos se describen estas ampollas, estas brotes, o estas protuberancias, o estas agallas, porque también se forman como agallas también. Como tú lo dijiste, vamos a tener que tener un programa entero para dedicarle a este virus, que pues yo no sé cómo decir, estamos ya en alerta, estamos hablando sobre eso para poder tomar todas las precauciones, entonces pronto tenemos que hablar de esto. Lo más importante, Mariano, es como les dije, cómo se transmite, recuerden contacto de persona humano con humano, ese es el contacto directo a través del cuerpo y los fluidos, con las lesiones, transmisión vía respiratoria también puede ocurrir, ropas, sangrado y otros objetos, es importante, por eso les digo que si ustedes tienen o presentan lesiones, es el aislamiento, y este aislamiento es de un mes, y también puede ser transmitido de animales a humanos también, entonces eso también puede ocurrir. Entonces, como les digo, es algo que vamos a, por ahora, tener todos los cuidados necesarios y las personas que de pronto o han sufrido algunos de los síntomas que estoy describiendo o tienen, digamos, de estas agallas, que por favor, llamen a su persona, al médico, y se anísle que es lo más importante para que, digamos, evitar, digamos, que esta enfermedad se siga esparciendo. Otro día, cuando tengamos el programa completo, te voy a preguntar sobre el nombre, porque es, ¿por qué? el monkeypox. Claro, Mariano, ahí. No sé, lo voy a buscar yo también en mi tiempo libre, porque, ¿será que tiene el nombre por, será un factor o será nada más? No sé, te lo voy a preguntar. Oye, pero regresando al tema del COVID, quería preguntarte si todavía tenemos funcionando a los centros de vacunación y los centros de prueba del COVID, porque si todavía el COVID existe, entonces hay personas, de hecho, ¿verdad? Los números estuvieron subiendo en las últimas semanas, los números de contagio, los números de personas infectadas y que murieron. ¿Todavía existen estos centros de vacunación y de prueba como lo teníamos en el pasado? Claro, Mariano, claro, Mariano. Pues, les digo, en estos momentos, más que nada, las vacunas están disponibles en todos lados, la verdad. Ustedes atraen sus clínicas o las clínicas comunitarias, pueden obtener su vacuna, por ejemplo, ustedes llaman y hacen su cita a lugares como el Cook Clinic, ahí les van a dar su vacuna. Ustedes también pueden, a través de las farmacias como CBS o Walmart, inclusive, Hy-Vee también tiene alguna disponibilidad de las vacunas. también, si ustedes van a la página mn.gov, ustedes van a encontrar el lugar donde, más cerca de donde ustedes viven, es donde hay un centro de vacunación donde se pueden vacunar. El otro día, no recuerdo en qué lugar, vi la prueba del COVID a un costo realmente muy bajo, me pareció, creo que estaba a 1.99. Dije, wow, esto lo hubiéramos querido, verdad, hace dos años, pero ya lo tenemos y hay que aprovechar que, como tú lo acabas de decir, la prueba del COVID está prácticamente disponible en todos los lugares, nada más tenemos que buscarla y si nos sentimos mal, verdad, hay que tomar todas las precauciones para asegurarnos de que no tenemos el COVID y para evitar que nosotros seamos los transmisores del COVID, de este, ya se me olvidó si es el virus que ha sido un torbellino mundial. Mariano, tu sabiduría es, mejor dicho, tan grande como la de los viejitos como el corre, hermano, te cuento que realmente tienes toda la razón. Sí, recuerden, las pruebas del COVID, hay pruebas que ustedes pueden simplemente llamar y les envían o llenan un pequeño formulario y les envían pruebas a su casa estas pruebas rápidas. Si ustedes tienen síntomas que hemos discutido durante todo este tiempo, síntomas del COVID, al dolor de cabeza, fiebre, lo que ustedes tienen o han estado expuestos a una persona que ha tenido COVID, nosotros les rogamos que por favor aprovechen ahora lo que dijo Mariano, es cierto, las pruebas están disponibles en todos lados y la verdad ustedes también pueden tener pruebas gratis, rápidas, para que ustedes mismos hagan estas pruebas en su casa o pueden acercarse también a los centros donde, los lugares donde hacen, donde toman esta prueba también, pero pues, si ustedes tienen síntomas y tienen la posibilidad de hacer estas pruebas rápidas, ustedes, por favor, lo que les seguimos pidiendo es que se hagan la prueba, porque si, en caso de que salgan positivos, pues ustedes recuerden, tienen que aislarse de las otras personas que viven en la casa de ustedes, ojalá con las recomendaciones que les hicimos anteriormente en su cuarto, durante los síntomas, la recomendación de la CDC, recuerden, son los cinco días mientras tengas los síntomas aislados, si son más los días que estás con tus síntomas, pues son los más los días que vas a estar aislado, y la idea es que cuando ya tengas, estés libre de síntomas después de 24 horas, pues si son cinco días que nomás te dio, digamos, un dolor de cabeza, digamos, y al quinto día no tienes nada, al sexto día tú ya puedes salir, la recomendación es con máscara hasta el día 12, o sea, donde vayas tienes que portar tu máscara, y, o tapabocas, perdón, y en el caso, digamos, de que, pues, sus síntomas se consigan, sigan, así sean cinco días, diez días, debes permanecerte aislado, tratar de evitar de seguir propagando esta enfermedad. además de esto, justo estaba yo en este momento reflexionando que también vamos a entrar pronto en los próximos meses a la temporada de frío, y pronto vamos a empezar a ver las campañas, los anuncios comerciales para que las personas se vacunen, porque generalmente las personas se empiezan a vacunar, no cuando ya llegó el invierno, sino antes del invierno, así que parece que vamos a tener una temporada una vez más ocupada vacunándonos contra los que se vacunan obviamente contra el frío, el resfriado, la influencia, además de eso, lo de tenemos que poner atención a la viruela del mono, del monkey, y también tenemos que reenforzar esta campaña de vacunación del COVID, estamos entrando todavía no a la recta final del año, pero poco a poco el tiempo está avanzando y pues tenemos que seguir en alerta, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir protegiéndonos porque como muchos lo han dicho, quién sabe si el COVID es algo que ya llegó y va a estar aquí para quedarse y tal vez vamos a tener que vacunarnos como lo hacemos contra la gripa, pero todavía no hay que bajar la guardia, no hay que rendirnos, tenemos que continuar tomando todas las precauciones necesarias, especialmente como lo estamos diciendo ahora en esta temporada donde los niños van a regresar a la escuela, oye, justo, ¿sabes si todavía hay ese incentivo que se le daba a las personas cuando se vacunaban? pues hombre Mariano realmente no te podría decir si ustedes a los lugares donde ustedes llamen hay lugares lo que pasa es que no tengo hay algunos lugares que todavía tal vez tengan o no pero la verdad en estos momentos no te podría decir si hay incentivos o no el mejor incentivo es cuidarnos para estar protegidos el mejor incentivo Mariano es la salud y sabes una cosa que estaba yo yo creo que tú y el Corve son aves de mal agüero si porque ustedes han estado hablando del invierno y para mí en un día como esto lo que menos quiero saber es del invierno Mariano no pues lo que pasa es que ves Mariano ves y todo empezó corre aquí por un partido de fútbol ahora corre todo empezó como ves justo como es bueno pero primero adelantan la fecha si bueno pues por lo menos la fecha se atrasaron por lo menos algo pero eso se han dedicado ustedes a hablar desde que ya todo por un partido de fútbol 95 grados si bueno pero fíjate hablando de fútbol aprovecho porque ustedes casi son campeones de la Copa América casi casi son campeonas el equipo de fútbol femenil de Colombia y pues casi entonces hay también que pues les mandamos felicitaciones ¿no? porque se le pusieron al tú por tú a Brasil casi que las mujeres sacan la cara lo que si no es que sacaron la cara en Inglaterra y casi que sacan la cara en Colombia hermano un ejemplo para el otro equipo ¿no? claro además de eso con los no me quiero meter en eso del fútbol porque por eso empezó todo ahí lo tienes bravo al corre entonces mejor ese tema déjalo ahí mejor mejor ahí si bueno y hasta en el fútbol el COVID ha afectado así que ojalá verdad que también todos 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 los deportistas que nos están escuchando especialmente sabes justo lo que tú me dijiste es que lo que nos acabas de decir no solamente a mí sino a todos que este nuevo virus se puede transmitir con el roce físico entonces en el deporte es algo verdad jugando fútbol o algún deporte pues hay un roce físico entonces hay que especialmente tener cuidado con nuestros hijos para que tomemos todas las precauciones Mariano realmente me encanta de verdad tan acertado tu comentario claro hay deportes de contacto por ejemplo y pues el fútbol es uno o sea y realmente es un llamado también como les digo personas si ustedes tienen lesiones como les digo tienen que llamar a su personal médico pero lo más importante es tomar medidas para evitar que pues se sigue esparciendo y entre ellas es el aislamiento pero si Mariano tienes toda la razón hermano y pues nos gusta el fútbol nos gusta mucho el deporte el voleibol y todo eso pero pues es cuando tenemos también esa posibilidad de ser roce Mariano claro que si bueno justo que bueno que estuviste con nosotros dando toda la información relacionada al COVID regreso a la escuela todo lo que tenemos que hacer para tomar las precauciones y medidas y que los niños regresen a la escuela que estén sanos y pues vamos a aprovechar este calorcito porque estoy dándome cuenta imagínense que en Minneapolis en este momento la temperatura es más alta que en Miami más alta que allá que Santa Marta en Colombia más alta que en Key West oye está está sabroso este calor y hay que aprovechar esta tarde estos días soleados porque ya saben lo que nos viene cuando llega el invierno así que justo muchas muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y vamos a a a programar este programa nada más para la viruela del mono claro que sí y yo me despido realmente haciéndole un llamado a las personas que nos escuchan que por favor si ustedes tienen la oportunidad el tiempo hagan la prioridad de vacunar a sus bebés y a sus y a sus niños especialmente ahora que regresan a la escuela aquellos de ustedes que no lo hicieron en el pasado porque tenían muchos miedos aparte de la desinformación que les habían dado ya se dan cuenta que realmente toda esa campaña de desinformación totalmente falso estamos aquí ustedes saben y muchos de ustedes ya se vacunaron inclusive después de escuchar eso y están bien están protegidos muchos de ustedes se vacunaron les dio el COVID y realmente no les dio duro y están la verdad esto es el mayor yo digo testimonio para que ustedes por favor vacunen a sus bebés vacunen bebés recuerden mayores de seis meses seis meses o mayores vacunen a sus niños si ya están para el refuerzo les coloquen su refuerzo para que entren a la escuela y ustedes no tengan tanto esa preocupación y pues lo más importante que en caso de que les llegue a dar pues no se no vayan a sufrir complicaciones que hubieran pasado de otra forma si no se hubieran vacunado justo gracias por estar con nosotros por toda la información te esperamos la próxima corre muchas muchas gracias y yo soy Mariano Espinoza y este fue su programa Mi Ciudad Mineápolis